Santa Sede. Papa Francisco recibió a los miembros de la Academia Pontificia para la Vida. Con motivo de la Asamblea Plenaria en curso que se lleva a cabo en el Vaticano con el lema «Convergiendo en la persona, tecnologías emergentes para el bien común», el Papa Francisco recibió este lunes 20 de febrero a los miembros de la Academia Pontificia para la Vida. El Papa centró su reflexión en la relación entre la persona y las nuevas tecnologías. «Es una frontera delicada donde se encuentra en el progreso, la ética en la sociedad y donde la fe en su perdurable actualidad puede hacer una contribución valiosa», explicó. En este sentido, dijo, la Iglesia no deja de alentar el progreso de la ciencia y la tecnología al servicio de la dignidad de la persona y para un desarrollo humano integral y solidario. El Papa Francisco señaló tres desafíos en particular, las condiciones cambiantes de la vida humana en el mundo tecnológico, el impacto de las nuevas tecnologías en la propia definición de hombre y relación, con particular referencia a la condición de los más vulnerables y el concepto de conocimiento y sus consecuencias, y aseguró, la tecnología no puede reemplazar el contacto humano. Lo virtual no puede reemplazar lo real, ni las redes sociales pueden reemplazar lo social. Estamos en la tentación de lo virtual sobre lo real. Esta es una fea tentación, aseguró.